Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Salto Visión. Hoy con un nuevo formato que estamos comenzando y que esperamos sea precisamente del agrado de ustedes. Buenas tardes Marcelo. Es un placer saludarlos. Buen día, ¿todo bien? Bien, buen día, muy bien. En definitiva, lo que hoy comenzamos es una nueva etapa que esperamos precisamente poder colmar todas las expectativas y sin duda interactuar mucho con el público que es lo que nos interesa y es la razón de que nosotros estemos aquí para poder difundir y dar toda la información necesaria. En primer término, y aquí me comprenden las generales de la ley Marcelo, agradecer a la familia Helpi por esta posibilidad y esta oportunidad de compartir este nuevo proyecto. Además, a Jorge Yaques, por supuesto, hoy el nuevo director de Salto Visión, quien también me ha convocado para esta posibilidad de integrarme a este equipo. Una suma nada más a este gran equipo que ya estaba trabajando y que sin duda va a ser la posibilidad de que podamos estar mucho más cerca de todos ustedes. Y bueno, así esperamos poco a poco ir incrementando cada una de las posibilidades de acercarnos más a la gente. Exactamente, Roberto. Y como siempre, mucha información para compartir durante toda la semana. Y por supuesto, 12 y media, puntito. Como siempre. Justito, puntual, una hora de información para todos los salteños. Muchos temas. Hoy hay mucho deporte, por supuesto, el fin de semana, además con el feriado del 1 de mayo. Deportivo. Y primero que nada, felicitaciones porque cumplió años. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? ¿Primero de mayo? Me salió baratísimo porque fue domingo. La verdad que sí. Así que no tuve que invitar a nadie, tranquilo, que quiero que se sumó. Eso fue lo malo. Nadie se enteró. Nadie se enteró, eso es bueno. Pero saludo a todos los trabajadores, ¿no? Así es, por supuesto que sí. En el 1 de mayo, con mucha actividad ayer. Bueno, del deporte, ¿qué tenemos? Comienzo de la Divisional A, el pasado sábado se jugó, obviamente, a propósito del 1 de mayo, del feriado domingo, se jugó íntegramente la primera fecha del fútbol grande aquí en nuestro departamento. ¿Hubo algunos incidentes? Lamentablemente de arranque sí, pero ya se da tiempo de hablar y analizar lo que fue esta primera fecha de fútbol salteño y algunas cosas que se van a ajustar seguramente y la primera reunión de liga esta noche va a estar bastante picante. Por supuesto que sí. Ya tendremos más en titulares y, por supuesto, el desarrollo de la información, pero también hubo visitas de autoridades de la universidad, también temas referidos a la interna del Frente Amplio y las elecciones que se aplazaron, por supuesto. Y, bueno, en definitiva, textos y otros temas que tienen que ver con el plano local también serán parte de nuestra primera edición en este nuevo formato, que además iremos incorporando comunicación con la gente, un teléfono para una comunicación directa, para que los propios televidentes puedan acercarnos información, iniciativas, distinta posibilidad a través de las redes sociales también. Y ni hablar que de punta a punta en nuestro departamento. Canal 8, todo el territorio y además de la pantalla de Canal 5, Cablevisión Salto, por supuesto, las dos opciones para que los salteños tengan para contribuir e informar lo que esté pasando aquí en nuestra ciudad. Así es, porque en definitiva esa es la razón, como decía, de que esta posibilidad que tenemos de estar de este lado de la Cámara para ofrecerles a ustedes el panorama general a nivel local, a nivel regional y, por supuesto, también nacional, vaya cumpliendo su cometido. Eso es, en definitiva, lo que perseguimos como objetivo y, por supuesto, mucho más ahora en este nuevo proyecto, también destacar lo que es la nueva escenografía. Sí, señor. Pintoresca. Pintoresca. ¿Qué quiere que le diga? Pintoresca. Nivel espectacular, la verdad. No sé qué hacemos nosotros acá, pero bueno. Está mucho más lindo, me parece, que la imagen de nosotros acá enfrente. Bueno, pero así viene todo entonces de la mano para que, bueno, quizás un poco vayamos rompiendo el hielo, porque sin duda hay nervios, hay... Sin duda, sin duda, pero yo estoy más contento porque, ¿qué quiere que le diga? Tuvimos un fin de semana a pleno sol y eso es importante, porque en el último mes, la verdad, que estuvimos bastante golpeados en cuanto a materia de fin de semana, pero por suerte lo disfrutamos mucho. De verdad, el sol apareció, se asoció el clima a distintas actividades al aire libre. Tenía que venir un primero, por eso. Sí, sí, más vale. Y bueno, para no seguir dilatando más, ¿qué le parece si vamos a los titulares? Adelante.